Palacios Tejano 1993 Año clave Que lo conduce a consolidarse Como uno de los grandes lugares Donde la diversión Es garantizada Grandes promotores De la música tejana El Corral Western Club Instalaciones de primera Con servicio de calidad Grupos musicales Que solo El Corral Western Club Tiene para ti Toda una tradición Donde el auténtico vaquero Se da cita cada fin de semana Esto y mucho más Es El Corral Western Club Un Palacio Tejano Que tienes que conocer Hola que tal amigos Los saludo a su servidor Gil Castillo Aquí acompañado Muy bien acompañado De las Cow Gears Antes que nada Queremos dar un agradecimiento Muy especial A todos nuestros buenos amigos De Super Tejano Radio Por como siempre Apoyar A esos lugares De esparcimiento Esos lugares Que a toda la gente Les gusta Y que todavía Siguen la tradición Aquí en Monterrey Nuevo León Como es La ciudad de las montañas Es la ciudad del bajo sexto Y el acordeón Y aquí son los lugares En donde se toca Toda esa buena música Y pues bueno Después de este agradecimiento Invitamos A la gente A no perder esa tradición Y que nos acompañe Cada fin de semana Aquí en el Corral Western Club Con más de 25 años Ya de trayectoria Este El gusto de toda la gente Más de 4 generaciones Ya avalan Aquí como un lugar Para venir a divertirse Venir a escuchar Muy buena música Así que ustedes también Amigos De jueves A domingo Los invitamos Con excelente ambiente Y también Excelentes espectáculos Grupos en vivo Y demás Solo aquí En el Corral Western Club ¡Wow! Y quiero ver a todos los cabos ¡Van a ser unida al frente! ¡Van a ser unida! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Van a ser unida! ¡Van a ser unida! Un tema interesante también Es que el Corral No ha perdido su esencia Después de tanto tiempo Y se ha mantenido Por un ambiente A lo tradicional Por un ambiente De discotecas De los años noventas Con DJs tocando en vivo Además de animadores Que yo tengo todavía el gusto Este Y que la empresa Me lo ha permitido De estar ya en esta empresa Ya cerca de 16 años Y también del lado De las bebidas Pues bueno Contamos también Con más de 50 bebidas A elegir Y ustedes lo pueden hacer En dos diferentes Barras de licores Una la tenemos En la planta baja Otra en la planta alta Y también tenemos Cuatro barras Para desplazamiento De cerveza De Cate Light De Cate Rojo Y también Cervezas de toda La familia En cuestión de eventos privados También el Corral Pues me atrevo a decir Que somos líderes En este concepto Que nosotros manejamos En todo Nuevo León Ya que pues las principales Empresas De aquí de Nuevo León Han tocado nuestras puertas Han este Nos han dado la oportunidad De brindarles sus eventos Con un servicio integral 100% completo Con música Con comidas Con bebidas Y también excelentes agrupaciones Que pues ya son del rebaño Del Corral Excelentes agrupaciones De casa Grupos locales Tanto grupos también de renombre Que nos hacen el favor De darnos excelentes precios Para que también las empresas Puedan tenerlos En sus eventos privados Así que si usted está pensando O su empresa está pensando En hacer un evento con nosotros No se va a arrepentir Venga aquí Del Corral Otro concepto es La seguridad del lugar Si la seguridad del lugar Es pero muy importante Y pues bueno También nosotros Somos líderes en este ramo Este Pues no por nada Tenemos ya tantos años Aquí avantes Entonces Pues yo creo que Para la gente que viene De otros estados de la república Que nos ha visitado Siempre se ha quedado Con un muy buen sabor de boca Siempre después De que nos visitan Así que pues La mejor opción Aquí para su entretenimiento Es el Corral West Club Pues este No me queda más que decir Que muchas gracias A la gente De Super Tejano Radio Nuevamente Y muchas gracias También A toda esa gente Que conoce Y sabe De la existencia Del Corral West Club Muchas gracias A ustedes Porque sin ustedes El Corral no es nada Sin ustedes El Corral Desde ese 1993 Que la reina del Tex-Mex Y madrina De esta gran discoteca Que fue Selena Que nos está Cuidando desde el cielo Bueno pues a la fecha Hemos mantenido Como siempre Gracias a ustedes El gusto Por trabajar Cada semana Y pues tratar De satisfacerlos A todas las generaciones Que siguen viniendo Y visitándonos De parte del Corral West Club De parte de gente En barras Intendencia Seguridad Taquillas Estacionamiento Gente de oficina En fin Todos los grupos Y demás El Corral les dice Muchas gracias Gracias